Well, ¿qué pasa, hermanos? Bienvenidos al primer vídeo de los tutoriales de Prezel que voy a subir, ¿vale, hermanos? Vamos a empezar con el Prezel simple Sim-ple Es el más sencillo de todos, pero antes de empezar quiero que sepáis por qué le llamamos Prezel a estos movimientos, a este tipo de footwork, ¿vale? La razón es muy sencilla, Prezel, para quien no lo sepa, en inglés es galletita salada Entonces, ¿por qué galletita salada? ¿Sabes por qué a un paso le llamamos galletita salada? Pues porque en el suelo vamos a hacer un dibujo con nuestros pies durante todo el movimiento que va a ser como una galletita salada Estas típicas de Estados Unidos Bueno, tenéis aquí una referencia que os dejo Y bueno, vamos a ver el Prezel simple Es simple, nunca mejor dicho Estos movimientos suelen costar meterlos en la cabeza, ¿no? Pero vamos a hacerlo lento para que se nos quede bien, ¿vale? Manos, siempre los dedos Y vamos a empezar aquí atrás Rodillas dobladas, culo más abajo que la cabeza, ya sabemos Si no lo sabemos podemos ir al vídeo de la base de la base El primer de todos, el tutorial de footwork de mi canal Y allí os explico toda la base de la base de footwork Bueno, lo primero que vamos a hacer es Yo empiezo con la derecha, ¿vale? Con la pierna derecha Pero lo vamos a hacer para los dos lados, ¿eh? ¿Vale? Doy una patada hacia ahí Y quito la mano izquierda, ¿vale? Y la misma se dobla Y apoyamos en la punta, ¿vale? Ahora Estoy mirando hacia atrás ¿Ok? Estaba mirando hacia delante Y miro hacia atrás Acto seguido lo que vamos a hacer es Rotar Con nuestro cuerpo Apoyamos la mano izquierda Y aquí Apoyamos ¿La veis, no? La rodilla en el suelo, ¿vale? Acto seguido La pierna que está aquí La derecha Hace un Círculo Y pasa por delante, ¿no? Queremos apoyar la mano izquierda Pues Hacemos el cambio aquí, ¿no? Cuando la pierna va hacia delante Hacemos el cambio de peso Y ahora mismo El último paso es Esta pierna Pasa por debajo de la rodilla Que habíamos apoyado Y acto seguido Apoyamos la mano izquierda, ¿vale? Por debajo Y apoyamos la mano izquierda ¿Vale? Vamos a hacerlo De nuevo Más fluido Uno Dos Pasamos por aquí Siempre la junta apoyada Ya veis Apoyamos rodilla Círculo Como si fuese Un one step Y pasa por debajo Y volvemos A la posición inicial, ¿no? Vale Perfecto Uno, dos Rodilla Aquí ¿Vale? Una vez ya lo tenemos Hacemos los pasos Bien metidos en nuestra cabeza Ya podemos hacerlo más fluido ¿Vale? Genial Procurad si hay los pasos Uno a uno, ¿sí? Ahora para el otro lado es lo mismo Pero hacia el otro lado Entonces vamos allá Empezamos aquí con la derecha ¿Vale? Y ahora aquí Paramos Y pensamos Si empecé con la derecha Ahora con la izquierda Rodilla Y paso ¿Vale? Y ahora decimos Empecé con la derecha Y después izquierda Ahora otra vez derecha Ahí lo tenemos hermanos Yes Tenemos un nuevo movimiento ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!